Y escuchen esto, Colombia es un referente a nivel mundial en la formación de militares. Cadetes de Panamá y Perú se incorporan en las escuelas colombianas para recibir esta formación militar. Desde ya, darles la bienvenida a Colombia. Ellos son Roger, Iván, Emanuel y Kevin, panameños. Y él, Edgar Rojas de Perú. Sí, desorgulloso de estar representando a mi país. Hacen parte del grupo de cadetes que llegaron a formarse en el ejército colombiano. Vienen a desarrollar su programa completo de su formación militar en ciencias militares durante los cuatro años, que es el periodo de formación de los futuros oficiales del ejército nacional. Ejércitos de países aliados que reconocen la calidad educativa que se impone en la escuela militar. Esta es la mejor de la región, puesto que ofrece la doble titulación al momento de graduarse como oficial subteniente. Estos cadetes estarán capacitándose y recibiendo conocimientos bajo una formación militar integral. Estoy muy orgulloso de estar aquí y formarme como un cadete y un futuro oficial. Aquí, al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, llegaron los cadetes panameños para fortalecer sus capacidades en la escuela militar de cadetes general José María Córdoba. Espero aplicar todos los conocimientos, tanto académicos como militares, y aplicarlos en la institución de mi país. Junto a ellos, otros 212 cadetes colombianos se incorporaron a esta alma mater, quienes serán los próximos oficiales de las fuerzas militares de Colombia. Porque somos un referente, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ahora, estos cadetes extranjeros esperan culminar su formación y volver a su nación para ejecutar lo aprendido en uno de los mejores ejércitos del mundo. Va a ser la mejor oportunidad que se me ha brindado en mi vida y el sueño que siempre he tenido de ser oficial y servir a mi patria. ¡Cien, dos, tres, cuatro!